Aquí estoy de nuevo mi gente, con más fuerzas que otro día Para así poder compartir con mi gente esta alegría Aquí estoy de nuevo mi gente, con más fuerzas que otro día Para así poder compartir con mi gente esta alegría Agárramelas vos, agárramelas vos, agárramelas vos, las marías Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena, cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ay pregúntale a Chapi, pregúntale a Chapito, pregúntale a Marino, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena, cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ay pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino, pregúntale a Chapito, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Rico Esa rumbero yo soy Lumbero yo soy Te veo, no hay eso Agárramelas vos, agárramelas vos, agárramelas vos, las marías Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena, cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ay pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino, pregúntale a Chapito, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy ¡Hejo! ¡Hajajajajajajaja!